¡Candulos! ¡Candulos! ¡Viva Caperucita! ¡Caperucita Roja! ¡Viva Caperucita! ¡Que no te me más! Caperucita Roja Venid ven aquí Que si se acerca el lobo Él te comerá Yo no tengo miedo No me quiero ir Mi abuelita está esperando Con mi pan El pan a mi abuela Le debo llevar Ella está esperando pues se siente mal Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Abajo en la cabaña su abuela no está allí Pero hay un lobo negro que mirando está Ve al lobo negro que la está mirando Caperucita Roja allí comienza a huir Corre Caperucita, Caperucita Roja Que se acerca el lobo y te comerá Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Vive niña y corre te tienes que ir Corre niña, corre busca el cazador Caperucita Roja allá viene el cazador Que mata el lobo negro y él te va a salvar Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Caperucita Roja ven y ven aquí Que si se acerca el lobo él te comerá Yo no tengo miedo, no me quiero ir Mi abuelita está esperando con mi pan Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita que no teme más Viva Caperucita, Caperucita Roja Viva Caperucita, Caperucita Roja